¿Baggy el payaso puede ser cortado con haki? Como muchos ya sabrán, una de las pocas cosas que puede matar o dañar a los usuarios de Frutas del Diablo son el haki, siendo que incluso los poderosos paramesias se ven afectados por un puño o una espada, lo que hace que surja una duda. ¿Baggy puede ser cortado a pesar de que su poder es no poder ser cortado? Pues la respuesta, por increíble que parezca, ya ha salido en la serie. Como muchos ya sabrán, o tal vez no, una espada en One Piece puede volverse negra usando haki, y esta con el tiempo se queda así, obteniendo las propiedades del haki sin usar haki en esta, lo que significa que cualquier persona puede usar una espada negra y dañar a un usuario, aún sin tener haki. Y bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Pues resulta que Baggy ya ha sido cortado por una espada negra, y no cualquier espada, sino por la espada más poderosa del mundo, y este resultó ileso. Y se preguntarán, ¿y esto cuándo pasó? Bueno, eso pasó en Marine 4. En Marine 4 se nos confirmó que en efecto, Baggy no puede ser cortado con haki, porque no creo que Mihawk, el espadachín más poderoso del mundo, no haya usado haki para intentar matar a alguien que se le puso en medio. Tal vez podría ser cortado con una espada de Kairosekin, pero hasta ahora esas no existen, así que no, no puede. Baggy es inmortal.